La butifarra, como me gusta tu butifarra, me ha quedado que lo repite, la muerte loca mi butifarra, la butifarra, la butifarra, como me gusta tu butifarra, me ha quedado que lo repite. ¿Sí? La butifarra, mirad la butifarra. ¿Qué pinta la butifarra aquí? Pues nada, que mañana fue un helardero, con lo cual, esta butifarra la voy a poner en una sartén, que se vaya con un poquito de aceite y que se vaya asando, ¿vale? Y después, vemos a ver qué hacemos con ella. Así que, seguimos a dos bandas olivareras, caldo, butifarra y lo que haga falta. Bueno, como os iba comentando, la butifarra. ¿Qué voy a hacer? Como mañana fue helardero, voy a hacer una tortilla de patatas con cebolleta tierna y butifarra. Y le vamos a meter ahí bien de guquiparra. ¡Qué bueno el bocadillo ahí mañana! Bueno, creo que hacer una tortilla es sencillo, tan sencillo como lo hay la misma, pero por si alguien... ¡Mmm! ¿Eh? Hemos pelado cantidades, los voy a tirar a otro modo. Un kilo y medio de patatas. Un kilo y medio de patatas le vamos a poner seis huevos. Y una cebolleta. Y una cebolleta que sea un poco hermosota. ¿Eh? O sea, perdido. Sí, seis huevos. Sí, seis, seis. Que sé contar. Que... Mi mujer se está riendo. No, seis huevos. He dicho... ¿Cómo que seis? Tú cuentas mucho huevo. Aquí me parece que no sabes contar. Pues sí, seis huevititos. Así que tengo ahí la patata abriéndose. He troceado bien la cebolleta y se la voy a poner ahora. ¿Vale? Y a un fuego que sea medio-alto, no muy fuerte, pero queremos que se vayan friendo ahí poco a poco. ¿Eh? Que vayan guardando su jugo. No de una vez que se nos van a socarrar las patatas. Es decir, se nos van a tostar de más. No queremos que se tuesten las patatas. ¿Eh? Queremos que mantenga ese fuego vivo, pero no de una vez que se nos gemen. Así que... Vamos al lío. Bueno, vamos a sacar la patata. Mirad la patata como está. Está tierna, está blanca, la hemos hecho poco a poco. No está dorado. No tiene que estar dorado. No se tiene que secar la patata. La patata no tiene que llegar a crujir. Si quisiéramos patatas fritas, sí. Pero lo que queremos es cremosidad en la tortilla. ¿Vale? Entonces, la cremosidad en la tortilla. Mirad. Aquí. Escurrimos bien. Diréis, ¿se le ha olvidado el aceite al olivar? ¿Se le ha olvidado la sal? Pues no. El aceite ahí está. Se está enfriendo. Y la sal. Yo no le pongo nunca la sal cuando la frío. ¿Por qué? Bueno. Porque fundamentalmente es un aceite, ¿eh? Ahobe. Muy bueno. Y los aceites, cuando se le echa la sal friendo, se tienden a deteriorar mucho más. Es decir, aguantar menos. El alasal se la voy a poner ahora. No tengáis miedo. Ahí. Escurrimos bien. Y vamos sacando nuestra patata. Y ahora le pondremos el alasal. Ahora lo veréis. Bueno. Aquí tenemos las patatas. Y los huevos. A los huevos le vamos a poner una poquita sal. Y a las patatas le ponemos ahora. Le ponemos por encima una poca. Ahí. Le damos la vuelta. Y le volvemos a poner. Así de sencillo es. Bueno, voy a especificar, ¿eh? Porque mi mujer se está riendo. Está diciendo, no, está muy claro. De lo mejor tiene razón. Ahora vamos a especificar para hacer una tortilla. No la que voy a hacer. Porque es un tortillón. Pero vamos a hacer una tortilla, digamos, para tres personas, ¿no? Pues vamos a poner cuatro huevos. ¿Eh? Y medio kilo de patatas. ¿Vale? Antes he dicho seis. Es que los huevos que tengo yo aquí. ¿Eh? Son cojonudos. Son gordos. ¿Eh? Entonces, mi cuñado, ¿eh? Que tiene gallinas en el pueblo. ¿Eh? Yo no sé qué ha hecho las gallinas. Que ponen unos huevos. Que las tienen cooperadas las gallinas para sacárselos. Es imposible que los puedan echar. De dos yemas. Solo gordos. Así. O sea que. Medida. ¿Vale? Cuatro huevos. Medio kilo de patatas. Tres personas. Que somos seis. Ocho huevos. Un kilo de patatas. Y una cebolla. Tierna siempre. Una cebolleta tierna. Si nos gusta con cebolla. Si no nos gusta con cebolla. Nada. Así que ahora voy a batir los huevos. Y después. Mezclaremos ahí con los huevos las patatas. Así que voy al lío. ¡Ale! La guti farra. La guti farra. A ver. Mirad. Para las tortillas. Mirad esas pumillas que salen. Es decir. Que no le deis dos maripalas al huevo y ya está. Voy a hacer un poco de brazo. Hasta que no salgan las burbujillas esas de aire. Las pumillas. ¿Eh? Hay que darle ahí. Que esté bien mezclado. Una vez. Que hemos hecho eso. Vamos a poner. Aquí. Las patatas. Con cuidado. Si queda algo de aceite. No arrastrarlo. ¿Vale? Para que no nos salga con mucha grasa. Mirad. Ahí. Ahí. Lo lleváis en aceite. Aquí una punta. Y por el lado contrario. Arrastrais las patatas. Siempre tiende. ¿Vale? Aunque las colamos con. A la hora de sacarla. Pero siempre la patata arrastra algo de grasa. Pero ahí se queda. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos. Si alguna patata se os queda más entera. ¿Vale? Van a quedar poquitas. Porque como se queda la patata. Y la hacéis fina. Y la patata se queda muy tierna. Pues al darle la vuelta se van a partir. Pero si os queda alguna. ¿Eh? Con un borde de una cuchara. Le pasáis así. Le dais. Tres golpes. ¿Eh? Aquí tengo. Para mi chico. La tortilla. Que no se la voy a hacer con butifarra. ¿Eh? Que se me olvidaba. Mirad. Dos patatas y huevo. Probáis. Para nada. De sal. Perfecta. Aquí lo vais a notar. Y es una patata. Le escurrís el huevo. Si es que lo da. No se cuanta. El olor de cosas. Pero bueno. De sal está perfecta. Si la vienes sosa. Pues le añadáis. Añadís un poquito. De sal. Pero. Creo que es una forma. ¿Eh? Que no os vaya. Luego una vez hecha la tortilla. No le echéis sal por encima. Ahora pillamos la butifarra. Que la hemos hecho. Asada. La hemos hecho láminas. Y la hemos partido. ¿Eh? Por la mitad. Pues nada. Butifarra para dentro. Mezclamos. Mezclamos bien. Y la sartén. La tenemos preparada. Le hemos dejado. Mirad. Un poquito de. Ahorre. Para que no se nos pegue. Y cuando está bien caliente. Y hemos mezclado esto bien. Pues que vamos a hacer. La ponemos. Extendemos. Y a fuego vivo. ¿Vale? O sea. Para que. Del. Cero. Al diez. En el siete. Ocho. No la hagáis a fuego bajo. Porque se los va a cuajar mucho. Particularmente. Hay a quien le gusta más cuajar. A mí me gusta que quede un poco viva por dentro. O sea. Jugosa. No que salte la butifarra por ahí. Dando blanco. No. Que quede jugosa. Bueno. Vuelta. Un plato. Coged una sartén. Que tengáis un plato. O un vuelve de tortillas. Cuatro minutos. Por un lado. Giro. Mirad. Y. Ahí va. La rematáis. Metís las orillas. Bueno. Buah. Tortilla hecha. Mirad que pinta. A ver. Yo he hecho unos cuatro minutos. Pero mirad que pedazo de tortilla. Si ha hecho una tortilla. Mirad la de mi chico. Eh. Pues esta es un minuto y medio por cada lado. ¿Cómo verlo? No. ¿Por qué no? Cuando se está haciendo. Cuando ya está. Huele a tostada. El huevo es como que tiene un olor a tostado. ¿Vale? Lo vais a notar. Pero bueno. Por poneros un poco de tiempo. Que la tortilla es un poco complicada. La que os he dicho. Eh. De un kilo de patatas. Medio kilo de patatas. Y cuatro huevos. Pues yo calculo. Que la tenéis. Dos minutos por cada lado. Y estaría. Esta es una tortilla de. Vaya tortilla. Y qué huevos tiene el olivares. Y la butifarra. Pues. No os voy a decir nada. Así que. Amigos. Las tortillas admiten. Un montón de combinaciones. A mí se me ha ocurrido esta. Porque normalmente. Pues bueno. Mañana es tortilla y chorizo. Y yo he dicho. Le voy a meter. Butifarra. Buena. Así que. Amigos. Nos vemos. En la próxima. Receta. Y aunque veáis la combinación. Rara. ¿Vale? Veréis. La. Que habéis visto combinada. Pues en el próximo vídeo. ¿Vale? He hecho dos recetas hoy. Un. Nos vemos.